Nos encontramos en la Plaza del Maíz en Quijacieta, Baní. Plaza del Maíz. Pueden ver, esta es una plaza turística, sencilla, pero con gran sabor de campo. Pueden venir por aquí. Plaza del Maíz. Plaza del Maíz. Pueden ver que ahí venden dulce. Estos son los famosos, vengan a ver. Vengan a ver. Chacá. Chacá, dulce. ¿Qué venden de maíz? Plaza del Maíz. ¿Qué venden de maíz? Arepa de maíz. Majarete de maíz. Arepa. Chacá. Arepita de maíz. Maíz total. Maíz frito. Maíz dulce. Maíz hervido. Muy bien. La Plaza del Maíz. Pueden ver por aquí también. Plaza del Maíz. Yo quiero uno también. Y un dulce de mano. Ábreme para yo no me quiero mucho. Pueden ver por aquí también veo semillas de cajuil, miel de abeja. Arepitas. Arepitas. Arepa dulce. Bollo hervido. Quipe. La famosa Plaza del Maíz. Pueden ver por aquí. Pueden ver por aquí. Que estamos turiteando hoy. Turiteando. Ay, pero mira jengibre. Jengibre. Estos son los famosos majaretes, ¿no? Majaretes. Muy bien. Majaretes de maíz. Muy bien. Maestru, ¿no quieres uno de todos? No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Yo te lo une. Yo te lo une. Yo te lo une. Yo te lo une. Serían dos. Dos. ¡Gracias!